Mejor quédate ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Ahí, recibe, recibe Ahí, saló, saló, saló Gracias por la cerveza Para ella, es para ella, oye Allá, tómate sola Su enamorado se ha arreglado ¿Dónde está la cerveza? Cerveceros Y la mancha va a saler Y la mancha va a saler Y la mancha va a saler Arriba, arriba Salido para Osvaldo Granaos Calvo Piscachita, mi piscachita Ajá, lo cantemos todos Piscachita de las alturas Dilo, dilo, dilo Sílvame, sílvame, piscachita Aquí ahora, mi hermano, aquí ahora Y a las cuatro de la mañana Tiro las cuatro de la mañana Fuera Jesús Mishti Ajá Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Iber Mishti? Alex Mishti, ¿dónde será? Ese es el golero ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba Arriba ¡Ariba Cruz Cuno! ¡Lo cantemos, chicos! ¡La gente Pumarroga! Piscachita, mi piscachita Piscachita de la saldura Lo cantemos, chicas Lo cantemos por ahí Sílvame, sílvame, piscachita Y en las cuatro de la mañana Y en las cuatro de la mañana Arriba 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 gente bonita ¿Dónde están los amigos cerveceros? Eso ¿Dónde están los bizcacheros? Arriba Las bizcacheras Ajá Biscacheros Arriba Biscacheros Arriba Biscacheros Biscacheros Arriba Lo cantemos, cacorito Todos, hombres y mujeres Aguacerito Aguacerito Fuerte, chicas, fuerte Aguacerito De las alturas Fuerte No me mojes cuerpo entero ¡Eh! 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 Y no tengo poncho para cubrirme No tengo a nadie que me abrir ¡Ay! 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 Aguacerito De aguacerito De manzana yo No me mojes No Cuerpo entero No Cuerpo entero No tengo nadie Y nada Para que me abrigue el señor ¡Arriba Manzana yo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Juancino López! Aguacerito 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 Fuerte, chicas Aguacerito ¡Pita! ¡Gongerillo ¡Buena! ¡Arriba, las chicas, solveras! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Arriba, las chicas, solveras! ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Arriba, las chicas! ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Arriba, las chicas! ¡Dónde, salas, chelitas! ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Arriba, las chicas, solveras! ¡Y, ya, ya, ya! Y orgullosa, mancocina ¡Prediciosa, y un gallina! ¡Juanilla Champa! ¡Ajá! Para Natalie Verde de Alex Villanueva ¡Ajá! Y más patra Es la patra cuya ñerta La chica perfecta La chica positiva Positiva de tomar y bailar Fuerte chica, fuerte, fuerte por ahí Así como tú, así como tú Y orgullosa, paisanita, traicionera, yucaína Arriba, arriba, chicas, arriba ¿Cómo son las yucaínas? ¿Cómo son? La chica de Timba Por ahí La chica de Pumarangra Una bulla, la chica de Pumarangra Arriba Lo cantemos De río santa, río santa Cántalo, cántalo De río santa, caudalosa Dilo, dilo Fancito Y llévame entre tus corrientes Para nunca volver a llorar Para nunca volver a sufrir Con cariño Eso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora para andar llorando Ahora para andar sufriendo Solo por tu culpa, mujer Solo por tu culpa Y desgracia, mala mujer Vamos, Fancito Lo cantemos Hola, chicas Ay, capa Agaragüey, yuyarota Ay, por ahí Manacuyaki, yachagotá Así como tú Por ellas Arriba Arriba Eso Reicionera Encima mentirosa Encima Zamba Encima borracha ¿Por qué eres así, mujer? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Buena Patricia Zamba Edwin Pella Río santa, río santa Fuerte, chicos Fuerte, fuerte Río santa Caula Los Sigue ahora Sigue ahora Te llévame Entre tus corrientes Y para nunca Volver y llorar Para nunca Volver y hacer Fíjate Pumarangra ¿Por qué se tapa la cara Esa mujer? ¿Por qué? Y la cara tiene algo Será que no ha pedido permiso Será que ya ha escapado Puede ser, puede ser Cuenta de maquillaje Eso, señor Y ahora por la tarde Yo te vi charlando Con unos amigos Después de mí Arriba, 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 chicos El uno se preguntaba Sí, sí, sí El otro ya se burlaba De tu pasado Amor Lo que te machina fue ahí El uno se preguntaba El otro ya se burlaba De tu pasado Amor Porque eres así, mujer Porque eres así, mujer Pero cada día Con otro marido Arriba, arriba Y ayer por la tarde Y yo te vi chupando Con unos amigos Con unos amigos Que fue de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El otro ya se burlaba El otro ya se reía Sí, sí De tu pasado Amor Sentimiento falsito Dale Ahí El uno se preguntaba El otro ya se burlaba Sí, sí De tu pasado Amor Otra Ahí Arriba Vamos Ayer estuviste conmigo Ayer estuviste en mis brazos Sí, sí Y ahora Eso es el otro ¿Por qué? ¿Por qué no es así, mujer? ¿Por qué? ¿Será porque te gusta la cerveza? Y ayer por la tarde Yo te vi chupando Con unos amigos Que fue de mí Fuerte Fuerte, chicas Y ayer por la tarde Yo te vi bailando Con unos amigos Después de mí El uno se preguntaba Sí, sí El otro ya se burlaba Sí, sí De tu pasado Amor Fuerte, chicas Lo que tenemos Lo que tenemos El otro se preguntaba El otro ya se burlaba De tu pasado Amor Los cerveceros Arriba los cerveceros Arriba la manchita Pa' salere La gente a Pumarangra Jeje Y los brazos Pa' arriba Y las chelas Pa' arriba Pasa, pasa la cerveza Solo toma Ahí Ahí están las mujeres Ahí están las mujeres ¿Y qué me importa? Ahí Lo que tenemos, chicas Lo que tenemos Si tú ya no me quieres Fuerte, chicas ¡Uh! ¿Y qué me importa? Fégate un poquito más Fégate un poquito más Si tú ya no me amas Fuerte, chicas ¿Y qué me importa? Trataré de olvidarte Así Así, así ¿Qué me importa? Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Fuera, Oswaldo ¿Y qué me importa? Dilo, dilo, jocito Y eso ¿Qué me importa? Si tú mujer ya no nos quiere ¿Qué me importa? Que no nos importa, mi hermano ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer así son ellas? Lo distintas son ellas ¿Y qué me importa? Fuerte, chicas El público, el público Si tú ya no me quieres Ahora ustedes ¿Y qué me importa? Ahí Más fuerte, chicas Más fuerte Si tú ya no me amas Ahora ¿Y qué me importa? Trataré de olvidarte ¡Eh! 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 ¿Y qué me importa? Si no puedo olvidarte Trataré de olvidarte Arriba, arriba Arriba, los cheleros De Manzanayor Ajá La gente muy marangra A ver, ¿dónde están los cerveceros? Arriba, las cervezas ¡Los cheleros! ¿Qué me importa? ¡Eh! Si tú ya no me quieres Ahora el público, Jocito ¿Qué me importa? ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerda, chicas! Si tú ya no me amas ¡Dilo, dilo! ¿Y qué me importa? Si no puedo olvidarte ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué me importa? Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte ¡Lotería! ¡Eh! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa, mujer? Si tú ya no me quieres Si tú no me amas Igual tú estás hasta las patas ya ¡Ay, ay, ay! ¡Lopetemos! Agua del olvido Quiero tomar ¡Fuerte! Y para olvidarme de tu mal amor ¡Buenas, Santiago! Tus falsas promesas Hacen tu ingratitud Los cerveceros, los cerveceros Y todas tus mentiras Mala mujer Todas tus traiciones Mala mujer Salud, salud, salud chicas ¡Échalo lleno! Agua del olvido Quiero tomar, Juancito ¿Para qué? Para olvidarme Para olvidarme Sus traiciones de ella ¡De ella! Mejor te recomiendo Tomarte un pasito de veneno ¡Ajá! Y descansada Para siempre sería mucho mejor ¡Tonto tomarías eso, metro! ¡Ay, ay! Porque me he enamorado Pues, juro Agua del olvido Quiero tomar ¡Fuerte, chicas! ¡Ahí! Y para olvidarme De tu mal amor ¡Salud, chicas! Tus falsas promesas Hacen tu ingratitud ¡Woo! Y todas tus mentiras Mala mujer Todas tus traiciones Mala mujer ¡Salud, chicas! Mejor me tomo mi cervecita En vez de veneno, señor Claro, si tomo veneno Ya no vas a gozar Quizá, Juancito Tienes por ahí tus sobras ¡Arriba, arriba! ¡Lo matamos, chicas! Y agua del olvido Quiero tomar Por eso, Salud Y para olvidarme De tu mal amor ¡Con cariño! Tus falsas promesas Hacen tu ingratitud Y todas tus mentiras Mala mujer Todas tus traiciones Mala mujer Mala mujer ¡Otra más! ¡Eso! ¿Quieres una de mis obras, no, papá? ¡Ah, sí! ¡Ahí está! Una de mis obras Bailando Todo zampauma ¿Dónde está? Todo despeinado ¿Dónde está la mujer? Para eso te casas Mujer Mujer de sobra de falsito Que me levanten La mano por ahí Sus pasados Nadie no te conoce, señora ¡Arriba! Y entre cerveza y cerveza Salud, salud, salud Y entre cerveza y cerveza ¡Arriba los cerveceros! Y pronunció tu nombre Y pronunció tu nombre ¡Arriba, chicas! Señorita cantinera Tráigame en las cajas Señorita cantinera Dame más chela Y tráeme dos cervezas Para emborracharme Y dice ¡Tómame! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Por ahí, las mujeres Y pronunció tu nombre Y borracho Y más y más te quiero Y tomándolo Salud, salud Y pronunció tu nombre ¡Arriba los cerveceros! Y borracho Y más y más te quiero Más y más ¡Arriba los cerveceros! Porque ya se terminó Con cariño Para todas las madrecitas Que están bailando y gozando por ahí La gente La gente parte arriba Saludito para ustedes Échalo lleno, échalo lleno Los indomables del menú Juancito López Y entre cerveza Y entre cerveza y cerveza ¡Fuerte, chicas, lo que tenemos! Y entre cerveza y cerveza ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa! Que pronunció tu nombre ¡Qué pronunció tu nombre! Señorita cantinera ¡Qué cosa! Señorita cantinera ¡Dilo, facito, dilo! Y tráeme dos cervezas Para emborrachar ¡Ese carito! Y tomando ¡Al fondo, facito! ¡Pronunció tu nombre! ¡Juadilla champa! ¡Barracha! Y más y más te quiero Y tomando ¡Pronunció tu nombre! ¡Barracha! Y más y más te quiero Otra más, arriba ¿Dónde está la mancha brava de Cruzcoto? La gente de Cruzcoto ¿Dónde está Jesús, Isaac, Néstor, Virgilio, Yudiríos, Margarita? Margarita y Ana, Rosalina, Girando, Feliciano, Bonifacio Con cariño Arriba, arriba ¡Los que estemos, los que estemos! Y entre cerveza y cerveza Salud, salud, salud Y entre cerveza y cerveza ¡Dame chela! Y pronunció tu nombre Y pronunció tu nombre ¡Señorita cantinera! ¡Señorita cantinera! ¡Fuerte, fuerte! ¡Al fondo, chicos! ¡Señorita cantinera! ¡Estoy miedo a hacer vergüenza! ¡Para emborrachar! ¡Ahora todo el mundo cantando! Tomando ¡Oh! 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 Renunca tu nombre Barracha Más y más se quieres Tomando Renuncia tu nombre ¡Arriba, chicas! ¡Barracha! Más y más se quiera Con mis amigos vengo a tomar Y toda la noche quiero tomar De esa manera quiero olvidar Todas las panas que tengo yo Vengo a tomar Y toda la noche quiero tomar Y de esa manera quiero olvidar Todas las panas que tengo yo Arriba, arriba, arriba Arriba los bracinos Y arriba los maninos Ahí están las mujeres, arriba Solteritas, eh, eh Solteritas, arriba Solteritas, arriba Arriba, chicas Y las chicas, arriba Solteritas, arriba Solteritas, arriba Arriba las chelitas Arriba las mujeres, señores Ahí, baila, baila Tu, famosa La gente de Pumarraga, arriba Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres Karen y Iber Karen y Iber Karen, Iber Iber y Karen Feliz matrimonio ¿Dónde está la mamita, Karen? ¿Dónde está la señora? La señora Karen Figueroa Iber Arriba las chicas Arriba las chicas ¿Dónde está la macho más alegre? ¿Dónde está la mujer? La macho más alegre ¿Y dónde está? La macho más alegre ¿Dónde está? La macho más alegre Arriba las chelitas La macho más alegre Arriba los manitos Y arriba los manitos Arriba Y arriba los bracitos Arriba Y arriba los manitos Arriba Los cerveceros ¿Dónde están los cerveceros Los machazos? Ahí está ¿Dónde, dónde? Ahí están los Los cerveceros mayores ¿Dónde está la familia Granados? Buena Osueldo Granados Calvo Y Jesús Misti Buena Carti Y Onola Toyola Jemila Granados Baila Sí, sí Se gusta Baila, baila Baila, baila Dale, dale Como goza, como Baila, como Toma, como goza, como Todo Sí, sí Esa vueltecita la sigas Esa vueltita la mujeres Y esa vueltita la mujeres Ahí Ahí Se siente Se siente Se siente la alegría total Esa bonita noche Eso Conocido Mablos en Perú No va a ser No va a ser Juancito López Para ti Para ti Para ti Para ti La gente Manzana y homo 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 Arriba, arriba, arriba Iberi Ahí está bailando la señora Karen Vuelvita, vuelvita Vuelvita Buen matrimonio señora Karen Camila Chamba Saludando para Patricia Para Edwin Para Jaime Para Raúl Para Luzmila También para Paulita Para Miriam También para Abencio Hugo Y la gente Cruzcoto La gente Cruzcoto Arriba Ahí están los cerveceros Si señor Arriba las chelitas Arriba los vasitos Arriba los manitos Arriba las botellas Arriba las botellas Arriba las botellas Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos ¡Ey! ¡Ok! ¡Qué maldito! Ahí nomás Operación, operación La señora Karen Figueroa Salud